Arracha el León, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta presentación Tecnalia Live sobre materiales compuestos. Mi nombre es Begoña Canflanca, soy gestora de mercado aeronáutico en la división de industria y transporte de Tecnalia y seré la encargada de introducir la sesión y moderar el turno de preguntas a su finalización. Tecnalia Live es una iniciativa que pusimos en marcha ya en Semana Santa ante esta situación que estamos viviendo y desde entonces prácticamente diariamente acercamos a investigadores e investigadoras para que compartan su visión sobre tendencias, retos y oportunidades desde su experiencia y conocimiento del ámbito tecnológico concreto en el que desarrollan su actividad. El webinar de hoy lo hemos titulado la nueva era de los materiales compuestos, cómo adaptarse a las nuevas demandas de productos y sectores. Estos materiales son conocidos por su elevado potencial de aligeramiento, por su gran capacidad de integración de funciones, por la versatilidad de diseño que ofrecen, lo que les ha llegado a penetrar de manera intensa y para quedarse en sectores como el aeronáutico y el eólico y también en los últimos años a ser considerada su utilización en ciertas aplicaciones en un sector como el de la automoción, en el que su penetración está siendo más progresiva. Cada sector presenta sus propios retos principalmente ligados al nivel de exigencia requeridos, pero todos ellos comparten la necesidad de reducir costes buscando materias primas de menor coste, procesos productivos cada vez más rápidos, eficientes, automatizados, inteligentes, controlados, buscan reducir el impacto ambiental, trabajar con materiales avanzados que puedan incorporar una funcionalidad adicional en el producto, etc. El principal objetivo del webinar de hoy que correrá a cargo de Cristina Licechea es explicar cómo abordar estos retos utilizando los materiales compuestos. Cristina es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, es directora de proyectos y responsable en Tecnalia de la KET de Polímeros Composites y Biobasados y cuenta con más de 25 años de experiencia en la definición, formulación y procesado de materiales plásticos de naturaleza termoplástica y en el estudio de la reciclabilidad de todo tipo de materiales compuestos. Antes de darle paso, indicaros que hemos planteado en la sesión con una parte inicial expositiva de alrededor de 40-45 minutos, seguida de una ronda de preguntas de aproximadamente 10 minutos y para ello hemos habilitado, para que podáis ir lanzando a medida que avance la presentación, un chat y bueno, pues como os decía, durante la exposición yo misma aglutinaré las preguntas y se las trasladaré a Cristina al terminar la charla. El webinar está siendo grabado en vídeo y lo subiremos al canal de YouTube de Tecnalia con posterioridad. Se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo. En caso de que se produzca algún problema técnico, que esperamos no suceda, nos pondremos en contacto con los asistentes para realizar el webinar otro día. Bueno, y sin más, doy paso a Cristina para comenzar con la presentación. Cristina, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Bego, por la introducción. Muchas gracias a todos los que os habéis apuntado a esta sesión. Espero poder cumplir las expectativas que tenéis puestas en ella. Y bueno, pues como comentaba Bego, actualmente existen nuevos retos para todos los materiales, pero nosotros nos queremos centrar en aquellos retos que desde los materiales compuestos podemos abordar en un sector, en un nuevo paradigma un poco mundial de cambios en cuanto a sistemas de transporte, materiales, teniendo en cuenta que tenemos que mantener sobre todo la sostenibilidad y velar un poco porque todo lo que propongamos tenga avisos de ser desarrollo sostenible y no intentar por lo menos respetar las mínimas normas de compromiso con el medio ambiente y con el resto de la humanidad. Entonces, yo lo que quería sobre todo explicar hoy es un poco la presentación, cómo se ha dividido, un poco contar un poco este contexto actual en el que nos movemos en un periodo un poco de cambios, principalmente luego comentar cuáles son, como comentaba Bego, sobre todo un poco más enfocado al sector transporte, cuáles son los principales retos que tenemos que cumplir o que en el que estamos y luego cómo es la aproximación que desde Tecnalia estamos haciendo para poder abordar estos materiales desde la perspectiva de los materiales compuestos. Entonces, desde ya 2015, bueno, pues existe un compromiso un poco mundial que se ha, bueno, pues ya un poco concretado en la agenda 2020, bueno, 2030, en el que a nivel mundial se han fijado una serie de objetivos de manera que, bueno, que por un lado pretendan, bueno, pues desarrollar la actividad también industrial como de las personas, pero de una manera sostenible. Entonces, dentro de estos 17 objetivos y 169 metas que se supone que tenemos que comprometernos todos a cumplir de aquí al año 2030, existen unos retos que nosotros hemos identificado como retos financiados a la producción o al, perdón, tengo que pillar el truco, a la producción industrial. Entre ellos los retos que se ven más afectados son el reto número 7, de energía asequible y no contaminante, en el que aquí, pues se plantea la situación o la necesidad de cambiar un poco los sistemas energéticos actuales e ir transcribiendo o ir moviéndolos hacia unos sistemas basados o bien en energías renovables o bien en unas energías que sean sostenibles y que además, bueno, pues puedan un poco asegurar el suministro. Por otro lado, también, dentro del reto número 9, la industria, innovación e infraestructura, sobre todo lo que intentamos o se intenta en la definición de este reto es abordar toda la industrialización que es necesaria y que hace falta para poder avanzar de una manera inclusiva y sostenible, de tal manera que se acuesten siempre por tecnologías limpias y también apostando y sobre todo investigando mucho en cuáles son las mejores opciones y capacitarnos tecnológicamente para poder abordar estos retos. Otro reto que también resta, bueno, todos son importantes, pero quiero decir que al final está muy legado también es intentar buscar que todos los asentamientos humanos sean lo más seguros y lo más inclusivos posibles, de manera que podamos garantizar, garantizar, perdón, esa sostenibilidad a nivel, sobre todo, pues de las ciudades y también una parte muy importante que tiene aquí que ver con todo lo que tiene que ver con el transporte público, ¿no? Intentar ver que ese transporte público sea un transporte sostenible. Por otro lado, tenemos que ser todos conscientes que, bueno, es verdad que vivimos en una sociedad de consumo pero ese consumo, pues en la manera de lo posible que sea, de la manera más responsable posible, para ello, pues lo que tenemos que intentar es minimizar el uso de recursos naturales, ser eficientes en ese gasto de recursos naturales y sobre todo ser muy conscientes de la cantidad de desechos que generamos y es verdad que a medida en que tengamos una previsión y tengamos una prevención de esos residuos que generemos, pues tendremos que, la mejor manera de evitarlos será no generándolos, pero luego también habrá que tener una serie de tecnologías y de políticas para reducir, reciclar y reutilizarlos. Y luego, por último, bueno, pues al final todo lo que va, lo que hagamos en pos de este bienestar, pues nos repercutirá en que tengamos un, bueno, pues un clima lo más limpio posible. Entonces, si a esto lo unimos, que son unos retos a los que compromiso todos, y también nos centramos un poco en los requerimientos o los pactos, el pacto verde que se ha definido sobre todo en Europa para intentar de una manera drástica reducir las emisiones en el transporte, que entraría como uno de los objetivos prioritarios para Europa, estamos viendo que tenemos que movernos, tenemos que hacer un cambio un poco en las tecnologías a las que hasta ahora estamos dirigidos o tenemos que también plantear una serie de cambios a la hora de cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que vivimos en la época de la digitalización, entonces tendremos que poder definir de una manera, bueno, pues cómo poder abordar cambios en la movilidad de manera que podamos hacerla más automatizada, más inteligente y por lo tanto asegurar también un poco que podamos evitar el intentar llevar a productos que sean de una manera más sostenibles, evitando muchas veces pruebas y errores de manera que podamos hacer procesos más inteligentes. De otra manera también, otra manera que tenemos que hacer es... Ay, perdón. Que me han dicho que me ponga los auriculares, no sé si se escucha mejor así. Otra manera también es intentar, estamos viendo y estamos presentes ante un cambio importante en los modelos de transporte. Es verdad que ahora mismo tenemos los modelos de transporte que tenemos, pero es verdad que en el modelo del cielo único europeo vamos a tener que apostar también por otra tipología de transportes en donde sobre todo lo que se quiere hacer es reducir es el impacto de las emisiones de la aviación generando pues también otro tipo de transportes, sobre todo basados en energía eléctrica y que no sea de combustible fósil. Otra manera que también lo que tenemos es una gran... Hay que incidir especialmente en que los combustibles fósiles son finitos. Entonces, una manera de intentar cambiar un poco la utilización masiva de los combustibles fósiles es intentar quitar toda esa parte de subvención que lleven e intentar fomentar el uso de otro tipo de tecnologías, de otro tipo de sistemas que puedan basarse en otro tipo de sistemas de no combustión, sino otros sistemas energéticos. Y de ahí lo que tenemos también es que impulsar otro tipo de combustibles, o bien alternativos o bien que sean limpios, de manera que, por ejemplo, estamos hablando de vehículo eléctrico en este caso, de manera que podamos ir hacia unas tecnologías más limpias y de esa manera también intentar inducir, sobre todo, reducir la contaminación, que eso intentará, bueno, sobre todo se puede... Necesita una legislación en la que, bueno, pues toda la reducción de la contaminación de los automóviles, bueno, pues nos lleve a un efecto invernadero menor. Entonces, un poco temas o conceptos que van surgiendo en relación a todo este paradigma en el que estamos, bueno, pues son temas relacionados con el aligeramiento, nuevos sistemas de propulsión, reducción de emisiones, sostenibilidad, procesos seguros, digitalización, nuevas funciones, nuevos conceptos que llevan a nuevas funciones, esto también, pues tecnologías limpias. Entonces, bueno, creemos y pensamos que en todos estos retos que nos tenemos que marcar, los materiales compuestos tienen un claro protagonismo, además de otros materiales, y son retos que desde los materiales y los procesos de fabricación de los materiales podemos abordar. Y estos materiales compuestos nosotros, sobre todo, lo que estamos trabajando en Tecnalia, es en intentar, bueno, pues alinear nuestras líneas de trabajo con estos requerimientos y con estos retos que se nos están presentando. De manera que todo lo que tenga que ir unido al aligeramiento en material compuesto es una de nuestras líneas prioritarias de trabajo. Todo lo que tiene que ir orientado a fabricación rápida, automatizada y eficiente. Cómo integrar estructuras que tengan multifunciones en una misma pieza. Cómo intentar simular y monitorizar todos esos procesos que comentábamos que son importantes para digitalizar los procesos y para tener controlados y también evitar un poco todo el concepto de prueba-error. Todas aquellas tecnologías que tengan que ver en cómo integrar estos materiales compuestos en otra serie de subcomponentes, la fabricación aditiva como un medio productivo también y el reciclado y la valorización de residuos en la medida de contribuir a todo lo que comentábamos de esa reducción de emisiones y de intentar también valorizar o intentar dar una solución a todos esos materiales. Entonces en Tecnalia todo este engaje se hace dentro del ámbito transversal de fabricación avanzada que no sé por qué aquí. Pero es verdad que en Tecnalia hemos definido también una serie de ámbitos transversales de actuación en la que aunque todas las tecnologías y todas las líneas de trabajo en la que nosotros estamos entrando encajan un poco en la fabricación avanzada en la industria 4.0 es verdad que también existen otros ámbitos en los que se han definido como cruciales y nosotros tenemos también con todo este tipo de desarrollo en el que estamos llevando a cabo en la parte de cómo abordar una movilidad sostenible y también introducirnos o ser parte de toda la nueva era de la digitalización. Entonces, visto que pensamos que los materiales compuestos tienen mucho que decir ya están diciendo cosas pero es verdad que la versatilidad que ofrecen, la gran capacidad que tienen de integrar funciones, el aligeramiento intrínseco que llevan pues porque son materiales que si de algo se caracterizan es porque podemos reducir peso con ellos. Es verdad que también tienen unos retos a los que no podemos negar. Tenemos procesos que normalmente son procesos lentos para ciertos sectores de aplicación. Necesitamos automatizar esos procesos, necesitamos hacer que los procesos sean efectivos y también necesitamos sobre todo también asegurar que somos capaces de entrar en las velocidades o las altas cadencias de producción que requieren muchos de los sectores en los que estamos trabajando. Entonces, es verdad que me gustaría un poco justificar, no justificar, pero sí intentar decir que es el uso de materiales compuestos, las cifras y las expectativas de mercado que también es verdad que en esta situación en la que nos estamos moviendo han cambiado un poco porque en esta situación en la que actualmente estamos es verdad que muchas de las predicciones que se hicieron pues igual ahora mismo no pueden tener la misma vigencia que han podido tener al principio o que tenían cuando se hicieron y es verdad que estamos sufriendo un cambio importante en muchas de las predicciones y de las aproximaciones que en un principio se habían hecho. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos ciertos datos que nos están justificando que las expectativas de mercado de los materiales compuestos siguen al alza siguen al alza en el mercado global de los composites y también siguen al alza en Europa que es un poco donde nosotros nos movemos más y que dentro de esas expectativas de mercado sobre todo los sectores que más demandan actualmente y que en previsión van a seguir demandando son el sector de la automoción, el sector también de la aviación, el sector de la construcción también es un sector que demanda bastante y también el sector eólico y es verdad que bueno aunque en esta presentación nosotros nos hemos centrado más en la parte que tiene que ver con transporte es verdad que muchas de las tecnologías que podemos o que vamos a describir aquí pues encajan o podrían tener parte también en estos sectores que comento y también es verdad que dentro de los materiales que se esperan o que son los materiales más utilizados en los materiales compuestos pues el vidrio sigue siendo un material por excelencia con un consumo elevado y con una predicción de consumo también al alza aunque es verdad que el carbono también indica ese crecimiento sobre todo en los últimos años la tendencia que vemos hasta el 2022 entre el 2017 y el 2022 pero siempre es verdad que de lejos respecto a la fibra de vidrio que actualmente es la que más se demanda entonces si intentamos alinear este consumo que vemos que tiene un sentido al alza con los sectores a los que vamos y cuáles son los principales retos en cuanto a aligeramiento que tenemos para los sectores a los que sobre todo nos estamos dirigiendo o estamos considerando en esta presentación que son el sector de la automoción, el aeronáutico en la automoción pues es verdad que hemos dicho que para cumplir con todos los objetivos tanto globales como mundiales de reducción de emisiones tenemos que ir hacia un aligeramiento pero de manera exhaustiva de manera que también podamos combinar todo lo que tenga que ver con ese aligeramiento con una autonomía del vehículo y con todo lo que tenga que ver con su comportamiento dinámico cuando entendemos que tenemos nuevas fórmulas de propulsión de los vehículos pero también eso está muy ligado a qué legislación vamos a tener que cumplir y que esas legislaciones pues de verdad como comentaba anteriormente pues sean estrictas en lo que a emisiones se refiere y en cuanto a cumplir el cumplimiento de esos objetivos que nos hemos puesto de la reducción para el 2050 En el sector aeronáutico es verdad que los materiales que estamos considerando están introducidos y es verdad que hay un conocimiento amplio pero hay también lo que tenemos que ver es para poder abordar nuevas tecnologías y para poder abordar nuevos materiales y nuevos conceptos tenemos que también incidir mucho en la reducción de los costes y en el aumento de la cadencia de producción o sea que ahí nos lleva sobre todo a que tenemos que apostar mucho por qué métodos de productividad podemos implementar para hacer que este sector introduzca más si cabe todavía los materiales compuestos y luego es verdad que en el ferrocarril es verdad que también la reducción de peso es importante pero viene más ligada también a mejoras en cuanto a la aerodinámica la reducción del consumo y sobre todo un poco más con la vida útil de los elementos de ferrocarril durante su vida útil y su tiempo de uso Entonces, con todo si nos centramos un poco como decía antes en los dos sectores que más demanda a priori pueden tener de esos materiales y nos centramos primeramente hablamos del caso de la automoción pues vemos que la automoción al final tenemos un montón de preguntas abiertas un montón de dudas porque es verdad que todos estos sistemas que son estos cambios que vienen en lo que comentábamos de nuevos sistemas de propulsión ¿qué va a hacer? ¿que el vehículo sea vehículo de combustible? ¿que sea un vehículo híbrido? ¿que sea un vehículo 100% eléctrico? ¿si es eléctrico va a ser de baterías? ¿o va a ser de hidrógeno? y si todas esas preguntas se responden entonces ¿qué material va a ser el que mejor va a poder responder a cada una de esas? pues si es híbrido si es de hidrógeno si sigue siendo de combustión ¿qué materiales o qué procesos nos van a poder asegurar las carencias de producción que tenemos en automoción? ¿cuáles van a ser además? porque es verdad que muchas veces igual que desde los materiales compuestos se están abordando estos retos y es de otro tipo de materiales también se están abordando existen grandes desarrollos de aligeramiento en materiales metálicos pues ¿cuál va a ser el mejor material? ¿cuál va a ser la mejor solución de material combinada? que probablemente los tiros vayan por ahí y luego en el caso de que tengamos que plantear combinación de materiales pues ¿cómo vamos a hacer que esos materiales se combinen perfectamente y hagan que al final el componente que diseñemos tenga las mejores prestaciones y combine lo mejor por ejemplo del composite con lo mejor del metal? entonces si vemos al final como hemos comentado antes teniendo en cuenta que el potencial de aligeramiento de los materiales compuestos es grande si nos movemos luego en el entorno de los costes pues nos vemos que por ejemplo si consideramos frente a una solución en fibra de carbono frente a una solución en aluminio o una solución en acero pues vemos que unas reducciones importantes que son reducciones importantes de 50% pero nos estamos yendo a unos precios pues muy 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 superiores a los que actualmente se barajan y son competitivos en el mercado de la automoción por lo tanto pues probablemente en este caso y vemos claramente que bueno pues la hibridación de materiales puede ser algo que haga que desde el punto de vista económico y técnico sea la solución mejor para abordar una pieza si además nos fijamos un poco en las tendencias de los materiales que bueno que se utilizan en automoción vemos que es verdad que aumenta el consumo de materiales plásticos de los plásticos deformados de los composites también aumenta el uso de termoplásticos pero también aumenta el hecho de que el precio del acero haya bajado pues también hace que los materiales metálicos estén y sigan estando ahí por lo tanto pues vamos a tener que ver cómo los combinamos o cómo hacemos o cómo aprovechamos la capacidad que tienen por ejemplo los materiales compuestos de integrar funciones para que podamos abordar nuevas funcionalidades que se nos puedan exigir a la concepción de nuevos vehículos con unos costes asequibles y unas carencias de producción también asequibles por el sector si nos movemos un poco ya en el mercado un poco aeronáutico pues ahí lo que vemos es que bueno los composites están implantados llevan implantados tiempo y van a seguir estando o sea llegaron para quedarse y ahora lo que se les está pidiendo es que bueno nuevas concepciones por ejemplo de nuevos aviones de pasillo único pues estén apostando por tecnologías diferenciadas respecto a los convencionales materiales curados por autoclave y entonces tenemos que irnos a procesos fuera de autoclave y eso implica un aumento del uso de materiales termoplásticos también el uso de tecnologías fuera de autoclave como comentaba en termoestables que pueden ser los procesos de RTM y de infusión pero también es verdad que si queremos adecuarnos a las cadencias e intentar bueno pues bajar o sea aumentar la productividad reduciendo los costes que es algo que bueno pues que es común pues también tendremos que bueno pues que estudiar qué procesos podemos automatizar o cómo podemos automatizar los procesos de manera que podamos garantizar pues esa alta productividad de los componentes también es verdad que en el mercado aeronáutico como comentábamos del cielo único europeo pues tenemos también un montón de bueno de nuevos desarrollos de aeronaves o de bueno pues de nuevos elementos que van a poder convivir con la la aviación convencional como la conocemos hasta ahora pero que es verdad que normalmente ahí se están apostando por soluciones electrificadas también en la aviación civil pero también aquí en este caso estamos hablando de bueno pues de aeronaves que son normalmente en el 100% de los casos son eléctricas y hay también bueno el hecho de que sean eléctricos tenemos que bueno pues intentar definir nuevas funcionalidades y tenemos también que bueno pues definir con qué materiales podemos bueno pues adecuar o poder llegar a conseguir estas nuevas funcionalidades que nos estamos proponiendo en cuanto a conductividad resistencias a motivos de vibraciones etcétera entonces ¿qué nos encontramos? pues nos encontramos que existen conocimientos ampliamente de composites en aeronáutica tenemos un alto conocimiento de cómo trabajar con estos materiales en aeronáutica pero es verdad que bueno que hay los procesos que tenemos necesitan una automatización tenemos el mercado de la automoción que si de algo sabes de cadencias altas y de automatizar procesos entonces ahí lo que tenemos que sobre todo es aprovecharnos de este conocimiento de cuáles son esos procesos o qué procesos podemos automatizar para dar respuesta a las necesidades nuevas por ejemplo en cuanto a materiales que nos están pidiendo pues el hecho de tener nuevas funcionalidades el hecho de tener que trabajar con materiales que hasta ahora pues no son tan conocidos y tenemos que poder trabajar también en cómo adecuar los costes sabemos automatizar pero tenemos que hacer que esos procesos sean automáticos y efectivos en coste para la fabricación de composites y en el mercado de la de ferrocarril bueno pues al final está como un poco en el medio tiene un gran conocimiento utiliza mucho material compuesto pero es verdad que ahí también tenemos que reducir y automatizar todo lo que tenga que ver con los costes de fabricación entonces si podemos definir un hilo conductor es el que tenemos unos retos que son transversales y que tenemos que poder cumplir con los materiales compuestos para estos sectores y para otros como he comentado entonces estos retos sobre todo van por cómo qué procesos productivos cómo podemos hacer que los procesos productivos sean más automáticos más automatizados más eficientes cómo podemos reducir los costes en todo lo que tiene que ver con el proceso productivo existe otro segundo reto que comentábamos que es cómo podemos ayudar o cómo podemos responder a los requerimientos de sostenibilidad tanto en los materiales que utilizamos como en los procesos para que nuestro impacto ambiental sea el menor posible y luego uno tercero que es aprovechando las capacidades de estos materiales cómo podemos hacer un material avanzado confiriéndole las diferentes multifuncionales que ahora mismo se requieren para nuevas aplicaciones entonces un poco la tercera parte de la presentación lo que quiere es pues describir un poco en Tecnalia cómo estamos abordando estos retos en estos tres grandes grupos en el que es la reducción de coste la reducción del impacto ambiental y el trabajar en materiales avanzados cuáles son las líneas que bueno que aquí están un poco resumidas y que voy a ir pasando ahora mismo en detalle y cómo nos estamos posicionando y en qué líneas estamos trabajando pues para poder dar una mejor solución y una mejor respuesta a estos retos con los que nos encontramos actualmente entonces si entramos un poco en el bloque de la reducción de costes la reducción de costes uno de los puntos principales en los que podemos ahondar es la reducción de las materias primas el coste de las materias primas entonces es verdad que bueno nosotros en Tecnaria llevamos trabajando un tiempo intentando trabajar con materiales que son un poco alternativos a los termoplásticos convencionales estamos trabajando con resinas reactivas por ejemplo en el caso de las poliamidas con la caprolactama de manera que el monómero que utilizamos es un monómero que es mucho más barato que lo que puede ser ya el material polimerizado de inyección que se utiliza pero es verdad que también es bueno pues bastante más asequible y bastante más competitivo en coste que las resinas convencionales de RTM entonces ¿por qué comparamos con RTM y por qué comparamos con inyección? pues que al final es un material termoplástico pero que se puede procesar como un termoestable entonces todas las ventajas que tenemos de un material termoplástico las comparamos con el proceso de inyección para conseguir esos materiales pero todas las ventajas que tenemos al trabajar en un proceso de vía líquida pues nos hacen un material candidato para poder trabajar o para ser competitivo de los materiales termoestables de RTM entonces hemos hecho bastantes desarrollos en cuanto y hemos estudiado bastante a fondo en caso de producción y de análisis de costes entonces vemos que trabajando con materias primas que de origen ya bueno pues tienen un coste menor podemos llegar a precios de pieza competitivos con esas tecnologías de manera que hay una reducción importante en el coste final de la pieza respecto a la solución con otras matrices si nos movemos también en el coste de las materias primas pero en este caso de la fibra pues luego comentábamos la fibra de carbono es la que sin duda tiene la capacidad más alta de reducción de peso pero ahí el coste asociado es importante entonces a día de hoy sectores que utilizan fibra de carbono virgen como son sobre todo el deporte y el espacio la aeronáutica pues en algunos casos en automoción sí en algunos casos en eólica también pero no pueden ser utilizadas de manera masiva entonces el intentar ir a fibras recicladas por un lado de carbono para que en este caso hagamos que esas piezas en coste porque en propiedades vemos en las gráficas que mostro vemos que en propiedades sí que podemos conseguir propiedades cercanas a las propiedades de una materia de una fibra virgen pero en coste son sensiblemente menores de manera que podemos abordar bueno pues con ese tipo de piezas con ese tipo perdón de fibras piezas de otros sectores que hasta hoy no podían considerar la fibra de carbono como un material bueno pues como un candidato como material es verdad que también está habiendo muchos desarrollos de fibra de carbono virgen low cost que intente bueno pues paliar un poco el coste de la materia prima de la fibra convencional vamos a decir pero bueno sí que es verdad que hay bueno pues hay recorrido y pensamos que la fibra de carbono ahí tiene su cabida también la fibra de carbono reciclada si nos vamos ya a vamos a otros otra manera de reducir costes lo que comentábamos si somos capaces de simular controlar y monitorizar todas las fases de un proceso de fabricación de un material compuesto pues ahí también vamos además de que vamos a tener el material el proceso controlado vamos a poder también no sé qué le pasa esto vamos a poder también bueno pues predecir ciertos comportamientos y también vamos a poder corregir ciertos comportamientos mi compañera Isabel la semana pasada dio una charla monográfica sobre este tema como veíamos a partir de desarrollos de software de monitorización y de control podemos enseñar al sistema a saber bueno pues qué está pasando y si está pasando algo raro que el sistema bueno pues se pueda correlar con lo que le está pasando al material y podamos corregir de manera que por un lado podemos monitorizar podemos controlar pero también podemos saber correlar en ese en todo el proceso de de fabricación no da igual si de performado el de inyección el de el de compactación podemos ver en todas las fases en qué estado estamos y podemos si vemos porque le hemos enseñado al sistema a corregir cómo poder incidir y de manera que podamos reducir de una manera sustancial la cantidad de pruebas y la cantidad de desecho de material que podamos hacer entonces bueno todo esto va un poco en la línea de desarrollar estos gemelos digitales que al final bueno pues vayan un poco bueno tenemos que controlar muy bien los materiales tenemos que controlar muy bien el proceso tenemos que traer muchos datos tenemos que enseñar al sistema de manera que el sistema luego nos pueda dar una respuesta que nos pueda servir para intentar bueno pues no tener que entre comillas gastar ni tiempo ni materiales y poder ir más a un proceso mucho más seguro y más fiable en la línea de seguir reduciendo costes pues materiales compuestos una de las etapas que es bueno pues que consume tiempo y también bueno pues al final es muy importante esto a la etapa que tiene que ver con el preformado entonces poder automatizar el proceso de preformado todo lo que tiene que ver con el fabricar esa preforma que luego sea una preforma que esté lista para meterla en el molde y tengamos la pieza final pues venimos trabajando en ello desde hace bastante tiempo en Tecnalia en principio empezamos con una célula la célula TecnaCom que es la que podíamos hacer unas preformas 3D en las que bueno pues avanzando en ese calentamiento resistivo bueno pues podemos manipular las telas posicionarlas consolidarlas de manera que luego a partir de bueno pues un sistema de manipulación con aguja y con ventosas perdón y compactando con ultrasonido somos capaces de producir la preforma que ya podía ir a la estación de bueno pues de inyección en un proceso de RTM es verdad que esta célula pues ha ido avanzando con el tiempo se ha ido bueno pues sofisticando y ahora mismo pues estamos trabajando con una célula low flip en la que además de poder fabricar las preformas con fibra seca pues podemos también ya hacer una pieza final de manera que bueno podemos trabajar con materiales que ya vengan preimpregnados o también podemos trabajar incluso hacer una pieza sandwich y podemos obtener en un mismo proceso en un único proceso la pieza final de manera que lo mismo podemos tenemos toda la estación con toda la secuencia desde que tenemos las materiales como con un sistema de pick and place lo podemos posicionar lo podemos compactar lo podemos preformar después de preformado podemos ya ir a la estación de curado de manera que obtenemos en un único proceso tenemos la pieza final y este es uno de los procesos que hemos podido también gracias al desarrollo de gemelos digitales hemos podido controlar y bueno y digitalizar en la filosofía del proceso 4.0 si nos movemos también en el en el mundo de intentar bueno proponer materiales alternativos por ejemplo para los órganos y termoplásticos tenemos materiales sabemos que los materiales los órganos son materiales caros materiales que tienen altas prestaciones pero bueno nosotros estamos apostando por hacer nuestros laminados customizados es decir tenemos las cintas termoplásticas a partir de esas cintas termoplásticas somos campo tenemos una máquina que nos las permite posicionar de una manera bueno controlada y de acuerdo a la geometría final de la pieza de manera que somos capaces de poder ajustar la geometría del laminado exactamente a la pieza que vamos a fabricar en la que reducimos de una manera importante el desecho ya en la producción del propio laminado y además nos permite que sea una bueno podemos hacer ese laminado customizado en función de las necesidades de la pieza que tengamos que hacer porque podemos con diferentes ángulos de posicionamiento pues jugar con los espesores jugar con las orientaciones de la fibra y podemos hacer este laminado 2D que luego en la fase posterior de compactación pues nos conferirá y nos dará lugar a la pieza si seguimos un poco por la reducción de costes pues aquí también nos vamos a procesos eficientes de calentamiento estamos trabajando mucho los sistemas convencionales de calentamiento por resistencias pues bueno pues dan los tiempos que dan tenemos sistemas en los que podemos trabajar calentando con resistencias o con fluidos también calentar y enfriar pero son procesos lentos y lo que queremos es bueno pues intentar aprovechar la capacidad conductora de la fibra de carbono pues para hacernos nosotros unos circuitos que nos permitan autocalefactar membranas que pueden ser de compactación por ejemplo pues para bueno pues para procesos fuera de autoclave y también lo que tengamos que podemos hacer nuestros propios moldes de manera que así bueno pues podemos de una manera eficiente calentar y podemos ajustar exactamente un poco ese circuito a las dimensiones donde interesa calentar más en función de la pieza y luego también podemos trabajar en el calentamiento resistivo en el que haciendo que en el mismo propio laminado que va a conformar la pieza podemos calentar exactamente esos carbonos y generar el calor que se necesita hasta donde sea necesario entonces de esa manera podemos reducir los costes de ciclo por ejemplo los procesos de curado entonces bueno aquí hemos presentado una comparativa de tiempos y de costes de estos procesos que no me quiero detener mucho porque hay muchas cosas y no entonces bueno pues es un poco una comparativa en la que de verdad podemos conseguir procesos eficientes ¿no? Otro estamos apostando también mucho por la fabricación aditiva de composites de fibra larga en este caso nosotros somos capaces de a partir de una fibra larga en beberla en un material que puede ser bueno termoplástico de manera que nosotros podemos hacer una preforma mediante bueno pues la fabricación aditiva hacemos la preforma del material y esa preforma con esa fibra depositada puede ser una preforma que luego pueda ir metida en un molde para RTM o también podemos posicionar de una manera controlada esa fibra de manera que podamos hacernos un órgano sit a medida un refuerzo localizado y también podemos utilizar este sistema para fabricar utilidades no metálicos es decir podemos hacer piezas en las que hay unas partes que sean complejas de geometría la que podamos hacer una mediante fabricación aditiva podemos obtener tanto el molde como también podemos obtener una pieza final una de las cosas que comentábamos en la parte de reducción del impacto ambiental si ya nos movemos al capítulo del impacto ambiental es apostar por los termoplásticos apostar por los termoplásticos tanto en aeronáutica que hemos dicho que tienen un reto importante pues va un poco en línea de intentar adaptar los procesos de compresión para que tengamos procesos de cadencias altas y aumentar la productividad pero ajustar a materiales de la tipología de los materiales aeronáuticos de altas prestaciones de la que estamos hablando pues de resinas que requieren altas temperaturas y entonces tenemos que ajustar muy bien los procesos de calentamiento y de enfriamiento de estos materiales para garantizar las propiedades del material entonces bueno aquí se está trabajando mucho en cómo hay que trabajar en cómo calentar cómo enfriar y cómo hacer la compactación y la compresión de la pieza final mediante procesos en prensa y también intentar adecuar todo adecuar y asegurar bueno pues que las ventanas de procesos cortos que también nos dan estos materiales pues las las mantenemos intentando evitar cualquier posible degradación del material y en línea con todo lo que tiene que ver con nuevos termoplásticos en aeronáutica y pues tenemos pues los procesos de soldadura de unión y reparabilidad de estos materiales entonces al final bueno el hecho de utilizar estos materiales además de una pieza también tenemos que considerar cómo los vamos a unir y cómo los vamos a reparar en el caso en el que tengamos necesidad de ello pues entonces bueno estamos trabajando mucho en diferentes técnicas láser calentamiento resistivo inducción y ultrasonidos de manera que lo que queramos es sobre todo intentar trabajar en diferentes alternativas de material pero que nos garanticen la unión y nos garantice la calidad de esa unión soldada entonces es verdad que estamos trabajando en consolidadura de ultrasonidos y también estamos trabajando con soldadora por inducción y también hay un gran conocimiento como hemos comentado en la parte de resistivo que la estamos aplicando también al calentamiento local mediante un elemento conductor que en este caso puede ser fibra de carbono puede ser un velo puede ser una malla metálica de manera que podamos conseguir soldar materiales de esta tipología como comentaba antes también el hecho de poder trabajar con resinas reactivas es decir pero que sean termoplásticas lo que nos permite es podemos trabajar con resinas vía líquida que nos permite llevar a geometrías complejas con procesos en los que se asemejan el RTM ya está inventado y existe y es un proceso que se utiliza pero el que intentemos utilizarlo con materiales que sean termoplásticos y que podamos trabajar con los monómetros de esas resinas que nos permiten trabajar a viscosidades bajas nos permiten obtener una pieza altamente reforzada pero nos permiten sobre todo también trabajar con material que al final es un termoplástico ya reciclable por lo tanto podemos mediante estos procesos de polimerización in situ polimerización reactiva pues podemos en el caso por ejemplo que estoy mostrando aquí es en el caso de la poliamida podemos conseguir ciclos cortos podemos conseguir como hemos comentado antes los monómetros tienen costes más bajos pues podemos trabajar en materiales que puedan tener una reducción de coste de la materia prima estamos trabajando en procesos robustos porque tenemos la capacidad de automatizar tanto el proceso de el preformado como el proceso de la fabricación del material y al final el hecho de que mantener el material en una temperatura isoterma que no es muy alta porque aquí tenemos la relación de polimerización que se da no tenemos que llegar a temperaturas excesivamente altas pues podemos tener unos procesos podemos tener procesos que sean eficientes y que además permitan obtener componentes con una reducción importante del impacto ambiental porque son materiales reciclables ejemplos de estos desarrollos bueno pues una traviesa que se ha hecho con poliamida piezas de techo un sufren en carbono las barras antiintrusión para puerta y también bueno pues un brazo de suspensión también en carbono y lo que comentábamos antes somos capaces de fabricar nuestros laminados customizados muy bien ya somos capaces de haber hecho este material que pueda tener sus espesores diferentes sus orientaciones diferentes bueno pues ahora podemos llegar a para fabricar a partir de este laminado 2D la pieza 3D pues al final bueno pues podemos trabajar con en función de la temperatura en función del tipo de laminado de la matriz del laminado pues podemos trabajar en los procesos de consolidación que bien pueden ser pues por técnicas de vacío técnicas de platos calientes o podemos trabajar ya con una compactación ya más importante la fase de compactación la hacemos en el horno en la que podemos trabajar ya con nuevamente con los procesos de calentamiento por infrarrojo que son calentamientos muy altos o sea muy altos muy rápidos y que podemos llegar a cadencias de producción altas pues porque estamos trabajando en procesos de compresión entonces de esta manera podemos obtener piezas que pueden tener ya en sí misma una geometría tipo cáscara pero también podemos obtener refuerzos localizados que luego pueden ser utilizados en procesos de sobreinyección o podemos hacer un refuerzo localizado para otro tipo de tipología de pieza como por ejemplo en una pieza en la que tengamos que adecuar o tenemos que reforzar localmente una parte pues que puedan integrarse directamente y un poco también en la línea de la reducción del impacto ambiental porque hasta ahora estamos hablando de termoplásticos pues uno de los sectores en los que también todos estos materiales termoplásticos pueden y se están intentando meter también es en la parte eólica en la que hay un gran consumo de material y es uno de los sectores que también está demandando un cambio importante de materiales puesto que son uno de los sectores que más desecho genera pues porque las piezas las palas son grandes entonces lo que comentaba las resinas reactivas incluso este tipo de resinas que voy a comentar ahora pues tienen también su cabida además de transporte en otras aplicaciones como puede ser la parte de eólica entonces estamos trabajando y apostando mucho por poliuretanos que puedan ser de diferentes fuentes renovables el poliuretano es un material que tiene una gran versatilidad en función de cómo lo combines con qué sistemas catalíticos lo combines puedes llegar a tener un material termoplástico puede ser termoestable es un material que permite además y estamos trabajando sobre todo aquí en esta parte en los polioles que les quedan dando un origen natural entonces lo que podemos se mezclan los materiales pero es verdad que la viscosidad en el momento se mantiene una baja viscosidad mientras se produce el llenado del molde y luego ya tenemos los procesos de curado donde ya bueno pues ya bueno pues se produce el curado y aumenta la viscosidad pero sí que tenemos un amplio espectro de tiempo en el que tenemos la capacidad de llenar también pieza o sea de llenar geometrías de piezas complejas de manera que eso también lo hace interesante este tipo de matrices para la utilización en piezas estructurales en automoción y un poco la misma línea de los materiales bio pues también se está trabajando mucho en como comentábamos que al final depende con qué material lo hagas vas a tener que unir las piezas trabajar también en materiales o adhesivos que sean biobasados y ecoeficientes aquí se está trabajando por un lado a partir de monómeros renovables hacer una síntesis de una matriz que en este caso la llevamos al mundo adhesivo pero que también podríamos llevarla al mundo matriz y luego también lo que tenemos es también podemos dopar esos materiales con aditivos que también puedan venir del mundo renovable de compuestos renovables podemos partir de aceites de soja de ligninas de fibras de celulosa de manera que aquí lo que tenemos que garantizar sobre todo es que esta combinación de materiales que vienen de un origen bio basado pueden responder a las demandas de tanto mecánicas como de adhesión como de compatibilidad con los procesos como de que tengamos una garantía de suministro y como que tengamos también las propiedades de envejecimiento que se requieren para este tipo de aplicaciones otra línea a la que estamos trabajando mucho es intentar buscar procesos nuevos para la recuperación de fibras y también trabajar en el remanufacturing como comentaba antes el sector eólico es un sector que es muy activo en todo lo que tiene que ver con nuevas técnicas o técnicas de reciclado porque tiene una alta demanda tiene una cantidad amplia de material cuando se desmantela que son volúmenes importantes y se están viendo obligados a trabajar en nuevas tecnologías de reciclado y ahí sobre todo se está trabajando mucho el reciclado mecánico que existe y también se están produciendo nuevos desarrollos de materiales o sea nuevos no desarrollos de materiales perdón nuevas técnicas que nos permitan obtener materiales reciclados pues por ejemplo basados en materiales como la solbólisis o sistemas de despolimerización entonces aquí sobre todo lo que se está trabajando mucho es en obtener esas fibras y luego combinarlas pues por ejemplo pues para cementos o intentar recuperar las fibras y que luego esas fibras se puedan utilizar como refuerzo para materiales compuestos muy rápido porque estoy viendo el tiempo y veo que me quedan un montón de cosas por contar y entonces bueno pues otra de las temas en los que estamos trabajando muy activamente es incorporar esas fibras que decíamos de matrices de procesos que nos puedan venir ya de diferentes vías de reciclado esas fibras como incorporarlas en sectores de aplicación masiva como puede ser la automoción entonces estamos participando en un proyecto Fiber Use en el que se está poniendo a punto el proceso de pirólisis pero además del proceso de pirólisis también se está poniendo a punto todo el proceso del sizing cuál es el sizing que hace falta conferir a estas fibras para que luego se puedan hacer un compounding en condiciones de manera que podamos abordar piezas de inyección del sector automoción entonces aquí estamos trabajando muy activos en todo lo que tiene que ver además de lo que comentábamos de que de una matriz o sea de un residuo de un sector podamos utilizar un material que nos pueda venir bien como la fibra de carbono para otro también estamos trabajando en reciclados directos es decir un sector o sea un desecho que automáticamente pueda convertirse en otro material bueno pues hay un ejemplo de desechos de pañales que han podido ser materiales que son bueno que pueden tienen una gran capacidad de absorber como absorbentes entonces se ha visto que puede ser una aplicación directa pero también lo que estamos trabajando mucho es en intentar bueno nuevos modelos de negocios asociados a la economía circular pero también intentar hacer una serie estamos sobre todo en el proyecto Digiprime intentando bueno pues definir una plataforma en la que se pueda conectar el que tiene el residuo el que tiene la demanda el tratamentista de manera que al final se definan cuáles son las rutas mejores de tratamiento tanto para el material como cuál es la mejor ruta para tratar el material de desecho y para preparar el material final y bueno al final este es un proyecto la verdad es que bonito en el que bueno pues es un poco intentar ver que en torno al mundo de reciclado cuáles son los actores principales y cómo ponernos todos juntos de manera que bueno pues que podamos estar interconectados y saber que la necesidad de reciclado de un sector puede ser el input de material para otro y ya un poco en el último bloque en el comentábamos de la funcionalidad pues bueno al final los materiales compuestos si algo tienen es que se les puede dotar de un poco admiten ser formulados a medida de manera que podemos aumentar las capacidades en un montón de propiedades entonces bueno hay un grupo importante en el área de aeroespacial trabajando a partir de diferentes tecnologías con diferentes materiales tanto termoplásticos diferentes cargas de materiales intentar conferir propiedades como propiedades eléctricas pues dopando con materiales matrices termostables o termoplásticas con nanotubos con bookipapers que al final son materiales conductores en la que estamos trabajando tanto en las matrices como en adhesivos también podemos conferir conductividad térmica de manera que bueno lo mismo en función de que aditivos ponemos somos capaces de poder llegar a unos niveles de conducción que bueno que hace que esos materiales puedan llevarse a aplicaciones que hasta ahora no podían llevarse también estamos somos muy activos en lo que tiene que ver con la formulación a fuego tanto de materiales tanto formular materiales para que sean ignifugos es decir partiendo de matrices como doparlos para que podamos conferirles la propiedad de fuego y en base también un desarrollo bueno desarrollos importantes ahora que sean aditivos sostenibles pues para cumplir con los requerimientos medioambientales pero también incorporando materiales intumescentes es decir podemos formular material pero también podemos introducir materiales que sabemos que tienen esta capacidad de fuego en la estructura del material compuesto bien como un velo o bien como un coating de manera que tengamos esa funcionalidad otro tema otra línea bueno que al final es una línea súper interesante y que vemos que tiene un potencial enorme es la línea de la impresión funcional podemos imprimir sobre y también una compañera mía Leire la semana pasada dio una charla súper interesante podemos conferir funcionalidades en función de las tintas con las que inyectemos podemos trabajar sobre diferentes sustratos a nosotros sobre todo nos interesa trabajar sobre composites hemos hecho desarrollos de bueno pues de intentar conferir un circuito en la superficie de un composite de manera que luego ese composite sea transformado por compresión ver un poco que si mantenemos no mantenemos cuando sometemos este material en el que hemos imprimido la tinta o lo que hayamos considerado si somos capaces de soportar los procesos productivos estamos intentando imprimir sensores estamos imprimiendo también sustitución sobre todo masiva de cables intentar eliminar cables mediante la impresión de tintas o también ir hacia sistemas calefactables botoneras capacitivas y luego también un tema súper interesante es que podemos muchas veces los aditivos manipular aditivos no suele ser fácil y además muchas veces tampoco suele ser algo que a las empresas les guste mucho entonces lo que sí que se puede o se puede estamos trabajando mucho es en cómo encapsular esos materiales cualquier tipo de material somos capaces de encapsularlo de manera que esa cápsula pues tenga la sustancia activa que se liberará de una manera controlada o puede que no se libere simplemente que se quede de manera que podamos controlar o conseguir actividades pues antimicrobianas de self-cleaning incluso fungicidas de cambios de color de self-cleaning y ya por último creo también intentar migrar desarrollos que tenemos sobre todo ahora mismo que bueno que estamos hablando hemos hablado de vehículo eléctrico nuevas funcionalidades el battery box es una pieza que integra muchas de las funcionalidades que he nombrado y algunas que igual he nombrado o que he nombrado demasiado rápido entonces existe un gran conocimiento en el área de otros sectores como es espacio de incorporar este tipo materiales que pueden ser o bookipapers o mallas o velos de diferentes tipologías para que vayan medidas en un material y conferirle este apantallamiento electromagnético que es necesario para estas nuevas sobre todo aplicaciones en el entorno del mundo eléctrico y bueno finalmente pues comentar que la oferta que tenemos es una oferta bueno pues como habéis visto un poco global podemos desde el momento que queremos diseñar un material de compuesto podemos diseñarlo tanto de la manera mecánicamente como saber un poco qué componen o sea cómo tenemos que responder al cálculo para hacer esa pieza cómo compositar una pieza pues requiere un cálculo no solamente mecánico también necesitamos tener un conocimiento de con qué proceso va a ser fabricado por supuesto tenemos que saber con qué material puede ser un material comercial puede ser un material que nosotros podamos dopar o que podamos transformar a las necesidades que necesitamos tenemos que saber que esos materiales se tienen que luego unir y tenemos que trabajar y de hecho estamos trabajando yo no lo he nombrado aquí porque ha habido un monográfico también del tema de todo lo que tiene que ver con uniones multimaterial nuevas tecnologías de unión nuevos conceptos de unión es importante que desde la concepción de la pieza la unión esté presente para que luego evitemos problemas y luego sobre todo cuando estamos hablando de funcionalidades nuevas tenemos la capacidad de ensayar y de adecuar ensayos de diseñar ensayos para pasar ciertas prestaciones que igual a día de hoy son novedosas entonces ya siento haber ido muy rápido porque me he visto que me estaba enrollando demasiado entonces lo último lo que quiero dar es las gracias a vosotros por espero haberme explicado ya sé que al principio andaba ahí un poco más así entonces bueno pues daros las gracias por la atención dar las gracias sobre todo a toda la gente que ha contribuido en esta presentación en fabricar en trabajar en esta presentación porque la verdad es que ha habido mucha gente son muchas cosas yo he intentado daros una pincelada de todas ellas y bueno pues espero que si ahora tenéis algunas preguntas pueda contestarlas y si no desde luego lo que me comprometo es a redirigirlas a aquellas personas que son las que de verdad saben de todo esto muchas gracias Cristina pues sí nos hemos ido nos hemos alargado un poco con el tiempo o sea que lo que lo que he hecho es aglutinar parte de las preguntas que nos han lanzado y lo he comentado pues si alguien quiere ponerse en contacto con cualquiera de nosotros pues vamos a facilitar también el correo a través del chat vale entonces bueno pues voy a trasladarte la primera de las preguntas que es la siguiente hemos bueno nos ha seguido haciendo una revisión sobre diferentes procesos en el ámbito de la automoción y bueno nos preguntan si no sé en vista de la no implantación en masa de este tipo de material tal y como se esperaba hace unos años pues un poco cuáles desde tu punto de vista son los procesos con más potencial para ser implantados en este tipo de sector en el sector de la automoción sí a ver es difícil pero yo sí que creo que a ver teniendo en cuenta sobre todo que las cadencias de producción los tiempos y los costes es lo que más marca el sector de automoción sí que creo que todos los procesos que vayan en la línea de procesos por compresión vamos a llamarlos pues tienen más potencial de uso es decir lo que comentábamos de laminados customizados tú puedes fabricar un material un poco a medida de manera que luego bueno la fabricación es rápida porque al final lo que comentábamos es un cabezal tú puedes fabricar ese material y luego el hecho de calentar por infrarrojo y el de estamparlo mediante compresión o conformarlo mediante compresión mediante una prensa pues son los procesos que son un poco bueno la línea que yo creo que tienen más salida todo lo que tenga que ver con materiales pues tipo SMC que al final estamos trabajando lo de los laminados podría ser un poco más porque también es verdad que yo me he centrado mucho que igual yo también como soy más termoplastiquera me voy más a los termoplásticos pero sí que es verdad que seguimos trabajando con materiales termostables porque los materiales termostables están ahí y tienen su desde luego nos dan mil vueltas a los termoplásticos en muchas cosas entonces sí que es verdad que un poco en todo lo que tiene que ver con SMCs BMCs que lo mismo que son materiales que también son para pieza estructural no igual es fibra continua pero sí pieza también bastante estructural pues ahí sí que veo que son los materiales que creo que pueden tener una implantación más fácil sobre todo porque creo que son más competitivos en cuanto a tiempos de ciclo y en cuanto a costes también perfecto pues parece que seguimos con el sector en cuanto a las preguntas con el sector automoción ¿de verdad piensas que la fibra de carbono reciclada es una opción para este sector para reducir costes y poder implementar piezas de compuesto? a ver por a ver voy a contestar por capacidad de llegar a las prestaciones sí o sea eso sí como hemos comentado que igual es demasiado rápido pero estamos llegando a poder contracipar materiales que a día de hoy están formulados con un 40% de fibra de vidrio y estamos bueno pues con un 20% de fibra de carbono con unas reducciones importantes de peso pieza se está llegando a las prestaciones mecánicas más o menos de los materiales que prototipos que los prototipos que se nos están planteando pero sí que es verdad que hay el coste aunque nosotros hemos dicho que la fibra de carbono reciclada tiene un coste más asumible y más asequible que la que no reciclada tenemos costes que todavía son elevados cuando hablamos de precios de 9 euros kilos pues hay el sector de automoción muchas veces nos dice bueno son costes que no pueden ser ahora mismo asumibles pero es verdad que también esto es la ley de oferta y la demanda si hubiera una demanda en masa de estos materiales probablemente ese coste tampoco sería el coste que tenemos ahora es verdad que existen fibras comerciales que están comercializando estos materiales y son materiales que de verdad tienen unas prestaciones buenas y sí que es verdad que todavía no hay una demanda yo no sé si es porque igual no se ha aprobado lo suficiente porque no hay no nos fiamos todavía también demasiado de que sea un material reciclado sobre todo nos fiamos de que vayamos a tener un aseguramiento continuo de la calidad y de la cantidad entonces claro al final el sector de automoción que demanda grandes cantidades si no aseguras que la calidad siempre va a ser la misma si no aseguras que vas a tener las cantidades exigidas que hablamos de muchas cantidades y encima si eso le sumas que los precios todavía se nos van un poco pues entonces yo creo que ahí es donde tenemos que jugar pero si hubiera de verdad una demanda porque de verdad las prestaciones y las propiedades que estamos consiguiendo lo avalan pues sí que creo que podría ser competitiva muy bien vale y para finalizar y siguiendo con este sector hablemos un poco de la aplicación estrella de la que todo el mundo habla que es el battery el battery box respecto a la qué tipo de materiales podrían ser candidatos para esta aplicación cuando hablamos de compuestos si tenemos en cuenta todos los requerimientos que conlleva de multifuncionalidad y además pues un poco para explotar el potencial de los materiales compuestos qué tipo de materiales podrían ser los candidatos ideales hombre pues yo creo que aquí es verdad que bueno pues igual aquí tenemos que irnos a materiales termostables ahí yo también creo que también hay que ser podemos jugar y podemos hacer y se están haciendo desarrollos en materiales termoplásticos también quiero decirlo todo pero tenemos que tener en cuenta que tenemos materiales es una pieza compleja porque mecánicamente es compleja porque tenemos que asegurar apantallamiento lo que comentaba porque tenemos que asegurar también comportamiento a fuego tenemos que ser capaces de disipar y de controlar todo ese calor entonces necesitamos también piezas o sea materiales que soporten entonces yo ahí sí que creo que bueno es verdad que algunas piezas bueno pues podrían ser en material termoplástico creo que los smc's son los materiales aquí que más juego pueden dar pero sí que es verdad que también ahí bueno podría meterse carbono también lo que pasa que nos vamos de costes entonces al final por propiedades o sea por materiales de verdad que creo que es una pieza en la que encajan todos lo que pasa que sí que es verdad que por competitividad y por coste pues ahí habría que analizar un poquito más en detalle pero de hecho yo creo que los ejercicios que se están haciendo con el battery box se están haciendo con todo el tipo de materiales es verdad que hay algunos en el mercado que bueno pues que sí que son soluciones un poco más basadas en termoestable pero creo que por cabida al final tendrían todos Muy bien pues muchas gracias Cristina creo que ya hemos llegado a cumplir con la agenda ya hemos llevamos más de una hora con el webinar y que podemos dar por terminada la sesión prácticamente hemos respondido a las preguntas lanzadas en breve recibiréis una encuesta para poder valorar la sesión para que nos ayude a mejorar y para indicar si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto que se haya podido comentar y que no no se haya cubierto ahora con las con las preguntas en unos días también publicaremos la grabación de este webinar como hemos comentado a través del canal de YouTube de Tecnalia Live y recibiréis el link para acceder a esta grabación indicaros que la semana que viene continuamos también mañana con diferentes webinars y relacionado con el mundo de los composites pues Cristina ha mencionado una de las líneas en las que se está trabajando relacionada con multifuncionalidad bueno pues el martes que viene por la tarde tendremos un webinar específico dedicado a los bookipapers de nanotubos de carbono bueno como hemos dicho antes os hemos dejado nuestras direcciones de correo para en el chat por si queréis seguir en contacto con Cristina o conmigo misma y sin más queremos agradeceros vuestra asistencia y esperamos veros en las próximas sesiones que organizemos adiós y hasta pronto May Agur gracias